y y me quedo asombrado primera vez que te veo bonita arianita salió un verso con poco de esfuerzo y voy de marianita está bonita y lo único que le falta en la parte de atrás hay que ponerle una almohada a una almohada atrás ahorita mi esposa tiene que estar con el acumulado rubia bien maquillada en mi cama porque mi cama es solamente yo con él no puede llevar a mi mujer a la casa que está aquí ahí si tienes cara de mujer tienes cara de mujer claro gracias a dios mucho intento y ya gracias a dios a contestar a ah yo no creo que y cuánto se me dio esa mano me refiero Platiboy Habla bien Platiboy Ahí está Jorjito Jorjito Como bebé Ese Jorjito poniéndole los cachos El negro vago ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Ah, el blanco Ah, ya Este aquí es Guayaquileno Marea de guerrera Ah, ya, qué bien Guayaquileno Es casado ¿Quién es todo? ¿Se aceptaría tú como hombre? ¿Quién acepta la mía? ese arianita quiere que jorrito le haga los toques oye jorrito si jorrito parece al niño